Señor, quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Con un buen guión es muy probable que haya una buena película, con un mal guión seguramente va a haber una mala película, pero con un buen guión solo también quizás la película no sea tan buena. Tu trabajo como director es también hacer comprender a todo el mundo que te acompaña de qué se trata esta película, no solamente cuál es el trabajo del sonidista, cuál es el trabajo del camarógrafo, cuál es el trabajo de cada actor, es todo este grupo de trabajo en conjunto los que hacemos la película. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. Siempre hay, viendo toda su filmografía, una cuestión social. En Leonera, usted colocó la cuestión de la mujer embarazada, grávida, en una cadena. Sí, fue una experiencia muy linda y muy intensa. Trabajé con Martina Guzmán, que es mi compañera, pero además trabajamos con mujeres que, en algunas cárceles reales, con presas reales, y el proceso de guión también fue muy largo, porque empezó mucho antes de la historia. Martina entrevistó a mujeres que estuvieron en la cárcel durante mucho tiempo y íbamos a la cárcel a conocer a las mujeres. Entonces fue, por ejemplo, comparado con Familia Rodante, otro proceso muy distinto. Era un equipo de guión al estilo del cine italiano de los años 50, donde éramos cuatro guionistas y había mucho debate, mucho trabajo en equipo. En América del Sur, continente americano, mañana con los mares, las tierras, las tierras, todo el planeta. En Elefante Branco, ¿es verdad que yo ni sabía que había favela en Buenos Aires? No tenía idea. Es la primera vez que yo vi. Y que aquella ciudad se llama Ciudad Oculta. Es verdad, sí. Porque intentaron ocultar la ciudad en la época en la que la Copa del Mundo fue en Argentina. Exactamente. Así sale el nombre de la ciudad. El barrio, cuando empezó, era muy bajo, muy pequeño. Entonces, en esa época, el gobierno militar puso unos muros para que la gente que viniera al aeropuerto no viera este tipo de casas. Y entonces, de ahí queda el nombre de Ciudad Oculta. Lo curioso es que el edificio, ese enorme, sin terminar, se ve, por supuesto, desde muy lejos. Pero ese edificio no importaba. Lo que importaba eran las casas que estaban ahí. Y es una situación muy irónica y que representa mucho también de lo que habla la película de Elefante Blanco. ¿Qué quieres que apoyemos una toma violenta? ¿Qué voy con ellos? No, te quedas acá. Estaba, es una locura pensar. Ya lo pensé. El ciclo comenzó ahora en julio, con la presencia de Pablo Trapero. Y el ciclo, entonces, sigue hasta dezembro, con presencias de Pablo Lins, Thelma Guedes, Esmir Filho, Marcelo Gomes, Braulio Mantovani, Eliane Café. Son muchos nombres dentro del proyecto. Son muchos nombres dentro del proyecto. ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Apuren, apuren, chicos! ¡Ojo, tengan cuidado! ¡Fuerza, fuerza!